hola cómo estás te saluda jenny molina agradecida bendecida amada en este instante santo desde lima perú hola a todos cómo están aquí jenny delgado desde orlando en la florida gracias por estar con nosotros hola qué tal muy buenos días desde el estado de méxico en méxico te saluda terejas a bienvenidos muchas gracias jenny hermosa gracias pere bella gracias por este instante santo seguimos con el texto de un curso de milagros capítulo 17 el perdón y la relación santa realmente todos estos capítulos son hermosísimos yo te invito a que leas libro y puedas conectarte con nosotros y poder aprender juntos porque aquí todos los días aprendemos todos los días estamos nutriendo nuestros pensamientos y muy bien esto que el capítulo 17.4 que dice los dos cuadros qué bonito es este capítulo jenny súper hermoso y lo vamos a ir explicando si voy a leer el párrafo 1 que dice dios estableció su relación contigo para hacerte feliz y ninguna cosa que hagas que no comparta su propósito puede ser real el propósito que dios escribió a cada cosa es la única función que tiene debido a la razón que él tuvo para crear su relación contigo la función de las relaciones se convirtió para siempre en hacer feliz eso es todo para satisfacer esta función de relaciones con tus creaciones del mismo modo en que dios se relaciona con la suya pues nada que dios haya creado puede estar excluido de la felicidad y nada que él creó desea otra cosa que extender felicidad tal como su creador lo hizo lo que no satisface esta función ojo no puede ser real qué bendición mi querida jenny bella cuéntanos estaba pensando cómo empezar esta esta parte que dice los dos cuadros en el perdón y la relación santa porque no sabía si empezar por el principio o empezar por el final es una relación que existe en esta explicación donde jesús nos viene a decir ya venimos hablando de lo que es una relación especial y de lo que es una relación sana las relaciones especiales para nosotros son muy importantes son tan importantes que las volvemos especiales estamos hablando de una relación con un hijo con una pareja con mi trabajo con son tan importantes en mi vida que las volvemos especiales pero precisamente por eso tenemos que a veces a veces sentimos miedo de sanar la miedo de mirar la miedo de decir para qué tengo esto miedo de decir por qué la estoy volviendo grande y me estoy empequeñeciendo o al contrario para que porque sentimos que si lo trabajamos y si trabajamos de esta relación la vamos a perder se va a acabar y no es así no siempre al trabajar una relación tiene que terminar una relación de pareja tiene que terminar en divorcio puede convertirse en una relación santa como nos dice este como nos dice el libro aquí dice el espíritu santo no nos quiere quitar esa relación él solamente quiere transformarla para que se reinstaure en ella la función real que debe ser y que cuál debe ser apoyarnos estar juntos disfrutar el amor incondicional poder sentir de una persona otra un poquito el amor condicional de dios hemos convertido estas relaciones especiales simplemente porque no queremos ver lo que en realidad tenemos que ver adentro entonces hoy realizamos esa persona o la tiramos al piso completamente pero es porque no queremos venir a ver lo que en realidad es que es adentro de nosotros dice que el ego siempre está pendiente para un caso de amenaza por supuesto hay personas que dicen el ego es importante porque es el que nos ayuda a sobrevivir sí claro él siempre está así pendiente para un caso de amenaza entonces cuando se siente amenazado siempre quiere tener la razón ya pero eres tú el que debe darse cuenta si dice el libro si quieres que la cordura regrese a ti entonces no necesitamos defendernos no necesitamos estar al acecho porque no hay nada de que defenderse porque lo real existe que es el amor hay una parte que el libro que quería leer muy propicio para esta época que dice los dementes protegen sus sistemas de pensamiento pero lo hacen de manera de mente y todas sus defensas son tan dementes como lo que supuestamente tienen que proteger entonces no hay nada que proteger porque todo es real y aquí estamos todos juntos lo que más lo que me pareció tan lindo en este en este en esta parte del libro es donde nos habla de los dos marcos si él no se explica mira yo lo voy a tratar de explicar como yo lo entendí ustedes tienen una relación aquí hermosa preciosa con lo que sea con la pareja con los hijos con los amigos con el trabajo con donde vives hasta con tus lentes tú tienes una una relación hermosa en la que tienes la oportunidad de sentir aprender y disfrutar lo que es un amor incondicional para venir todos aquí a evolucionar pero la disfrazamos tanto con tantas cosas que ponemos que tenemos adentro y necesitamos sacar que no podemos ver lo que es el cuadro sino que nos enmarcamos solamente en el marco y el cuadro queda completamente diminuto y desaparecido nos dice el curso de milagro que el marco se ve tan imponente y me encanta cuando dice que el marco está entre tejido en cristales de fantasía con sueños de sacrificio cocidos con hilos de destrucción la sangre brilla como rubí y las lágrimas como diamantes eso es lo que lo que lo que nos creemos que estamos viendo y lo que realmente es porque acuérdense que el ego quiere hacernos creer que vivimos en el cielo mientras estamos en el infierno y nos perdemos de lo que es realmente la pintura que está aquí es todo un cuadro gigante mientras que el otro cuadro que es el que el espíritu santo nos da es un cuadro pequeñito muy pequeñito casi no tiene ni marco lo único que le interesa mostrar es lo que está en el centro que es el instante santo dice el libro que es el instante santo es una miniatura de eternidad que ha sido prestado del cielo para que nosotros no podamos vivir y lo podamos disfrutar ha sido prestada para ti si hay personas aquí que de pronto no meditan que de pronto dicen ahí esas ya van a empezar a hablar de eso yo quiero que entiendan que me parece a mí muy didáctico esto por ejemplo que lo tomo de marta salva ya esto es lo que nosotros somos esto es dios unidad creación como le quieran decir este es el espíritu santo o nuestra conexión con dios o el dios hoy como le quieran decir y este eres tú con el corazón estamos completamente vinculados a ellos esto es un instante santo somos lo mismo somos una extensión de dios en nosotros cada vez que vemos ese marco pequeñito que ni se ve y nos enfocamos solamente la pintura del otro cuadro estamos sintiendo lo que realmente somos que es dios aquí en nuestro corazón estamos tratando de encajar esta belleza que somos nosotros en un cuadro que no cabe porque está tan lleno de marco que no cabe en sí el arte y yo quiero que nos enfoquemos en esto y que hoy en adelante digamos yo soy tan especial que no necesito un marco para que me adorne me voy a mostrar tal y como como soy y voy a verlos a todos tal y como son y los voy a disfrutar de esa manera gracias gracias mi querida y tal cual qué bonito no pero cuando tú hablabas y en y me dice resonar algo lo que pasa es que vivimos en un mundo de creencias no de cómo debe ser mi pareja por ejemplo muchas veces desde nuestra carencia desde nuestro dolor desde la forma como nosotros interpretamos tenemos esas expectativas donde mi pareja me tiene que recoger que me tiene que traer flores que tiene que ser amoroso que me tiene que llevar a un buen restaurante porque porque eso yo vi esta es la forma como yo vi lo lo interprete y obviamente todo lo que nosotros tenemos aquí en la mente el día de hoy vamos a ver dónde vas dónde miras ahí está tu atención ahí está tu foco no entonces de pronto viene mi pareja obviamente va a venir desde mi carencia porque acá es un feedback o sea yo voy a encontrar a un hombre perfecto desde mi carencia y yo estoy necesitada de afecto estoy necesitada de amor voy a encontrar un hombre que también está necesitado de amor no entonces él desde su necesidad me va a decir toma tus flores toma el restaurante vamos al mejor lugar vamos a esto pero cuando deja de hacerlo ahí es donde digo ya no me quiere hoy ya se transformó no entonces a lo que tú decías jenny a ver un momento dice eso no eres tú porque tú eres completa y esa imagen que te han mostrado súper lindo es que tú eres completa tú eres todo lo tienes todo pero quién es la que está pidiendo y es la que la que está buscando es esa niña que se quedó atrapado ahí en esa edad no entonces qué bonito es darte cuenta no y el día de hoy tú puedes decir hoy yo tengo 49 años que hago sabes que es rico entregarle al espíritu santo espíritu santo muéstrame esto y sabes una cosa pasa este milagro de este curso no pasan cosas maravillosas porque porque de pronto aperturas de este enlace y dijiste guau esto es el milagro que me trae el día de hoy este texto o de pronto una llamada telefónica un mensaje en el facebook no sé pero el universo va a conspirar para que tú veas de otra manera la vida pero todo todo va a depender a que tú tengas esa apertura mental que tú digas basta ya me cansé quiero vivir de otra manera es ahí donde llega todo esto qué bonito gracias mi querida jenny delgado de verdad por este hermoso día ser hermosa cuéntanos desde tu experiencia esta bendita lectura no yo yo ya quedé encantada con lo que dijo jenny le explicó lo dejó clarísimo pero bueno si si algo tiene que ser dicho que se ha dicho y pues el espíritu santo será el que en este momento la tique como en todos los momentos siempre es muy importante nos pasa que venimos aquí al curso y de repente decimos qué hago qué hago y sale algo tan hermoso porque no hablamos nosotras nosotros sólo somos el cuerpo es el que sirve para comunicar y llegar en alguna ocasión les decía les gusta cómo lo transmite jenny bolina les gusta cómo los transmite jenny delgado cómo lo transmite adriana mardi marta álex yo es el espíritu santo que está buscando el mejor medio de comunicación contigo para que cada uno de nosotros tengamos las palabras de llegar a ti pero esto no nos tiene que hacer especiales porque el día que no sale jenny delgado entonces la gente dice ah no pues ya no voy porque no está jenny no por eso también de repente no podemos aparecer las que teníamos que aparecer y es por eso porque no podemos depender de nadie no podemos hacer una relación especial con nada nos reíamos del tema de los lentes porque les decía yo que antes de entrar no encontraba mis lentes y estaba yo oyendo que es una relación especial es aquella que te hace sufrir que te hace depender de ella preocuparte no sé qué y yo corriendo a no encuentro mis lentes no voy a ver cómo voy a leer entonces yo me siento y les digo hablando de relaciones especiales tengo una relación especial con mis lentes porque porque sufro si no los tengo porque creo que si no es con los lentes no veo no voy a leer bien no voy a transmitir el mensaje pero saben que no es aquello que tenemos es esa conexión con el Espíritu Santo es ese Espíritu Santo que tenemos que enfocar en cada en cada momento cuando tú quieres ya conocer a tu pareja cuando tú quieres ya conocer como como el jefe va a reaccionar cuando tú quieres ya saber que no te va a alcanzar la quincena para llegar al fin de mes pide un instante santo lo que dice lo que dice lo que dice Jenny delgado de meditar es eso es a ver quieto todo quieto todo el mundo voy a respirar me voy a centrar voy a sentir desde mi corazón esa conexión respiro tomo aire el respirar es es vida toma aire sácalo concéntrate y de verdad yo lo he estado practicando esta semana que me está pasando me estoy alterando porque por algo que ya me pasó una experiencia similar o porque me estoy centrando en que va a ser trágico va a pasar va a haber un resultado caótico entonces cuando tú haces esa esa distinción esa calma tomas esa pausa y ves eso dices a ver estoy aquí y ahora en este momento yo estoy a salvo yo estoy sana yo estoy bien pero además nos dice otra cosa bueno este tienes 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 que defender tu paz porque va a estar pasando por muchas cosas pero lo que tú tienes que defender en este momento es que no te vaya a dar una embolia por por tanto estrés de pensar en que no te vaya a dar un paro cardíaco por acelerar a tu corazón a todo lo que da con tanta angustia tanta preocupación o sea confía confía en que ese marco que ves lleno de caos no es no es la verdad para poder ir esa verdad acuérdense que el espíritu santo habla muy bajito y también como como nos hizo bien la referencia jenny de este de este curso de esta lección también es un punto muy chiquito en medio de todo ese remolino tú respiras te conectas y te relajas y entonces sucede algo maravilloso se abre un campo de creatividad de soluciones de conexiones de calma que te permite ver las cosas de otra manera te permite ver que no hay no es tanto ese caos que ese caso lo has armado tú acuérdense los pensamientos de ataque vamos así la relación especial fue la respuesta del ego al espíritu santo por eso siempre en cuanto encontramos un momento de calma y ya no nos duele el pie que tanto nos dolía entonces nos empieza a doler el brazo o empezamos a ver que nuestro hijo o viene la vecina porque necesitamos cambiar el ego dice y se me está yendo se me está yendo de la tragedia del sufrimiento del dolor y donde de donde yo la quiero tener presa el instante santo te libera te libera de todo el caos entonces practiquemos no hagámoslo pruébenlo no nos crean como dice como dice jenny inténtenlo pero respirando confiando tomen aire y céntrense en su corazón así como nos lo enseñó jenny delgado tal cual sientan esa conexión de su corazón que pasa por su mente hay algo ahí arriba que no habíamos reconocido pero que es el espíritu santo que nos lleva directo a la fuente y de verdad en dos segundos ustedes pueden estar en un lugar del que no quieren regresar intenten gracias gracias mi querida tere bella que linda de verdad son sabias ustedes yo también aprendo mucho de cada una de ustedes gracias era tere por esa información así es tere yo creo que igual voy a volver a repetir lo que tú dices tere no nos creas absolutamente nada pero yo estoy segura que si tú estás acá es porque ya lo estás viviendo lo estás experimentando no hay nada mejor regalo que te puedes dar a ti misma a ti mismo de verdad estar en paz nada nada ni siquiera la millonada que tú puedas tener el día de hoy la paz debe ser siempre tu prioridad siempre por eso es que en este párrafo número 9 dice examina el cuadro no dejes que el marco te distraiga no dejes que esos pensamientos de alta que te distraigan no dejes que este mundo te distraiga porque recuerda todo está en tu interpretación todo está en la forma que tú ves recuerda cada pensamiento es una semilla que estás dándole al universo para que se repita entonces que quieres que se repita en tu vida amor paz tranquilidad empieza a tener esos pensamientos no hay un pensamiento de ataque inmediatamente bueno yo siempre lo digo lo siento perdóname gracias te amo lo siento perdóname gracias te amo lo que tú quieras puedes decir instante santo espíritu santo muéstrame el amor muéstrame el amor porque yo soy amor recuérdame que estoy en estos momentos soy tal como tú me creaste aquí tantas palabras pero quiero que más que lo repitas que lo sientas que lo sientas porque ahí está ese milagro y gracias pere bella por mostrarnos cada instante el instante santo así es es el instante es el único que existe es el instante gracias pere gracias bien y mujeres sabias las amo gracias gracias totales a cada uno de ustedes por qué por qué somos somos hoy más que nunca el mundo requiere de la luz que tú eres de esa mente que ya no se preste para estar dando realidad a lo que está pasando simplemente enfocarse de que nosotros somos tal como dios nos creó y lo que va a pasar va a ser perfecto de verdad que dejen de estar preocupando qué va a pasar así para eso que no 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 porque de todo lo que nosotros nos preocupamos ni siquiera el 1% de edad como real de verdad no porque mira recuerda recuerda un reto que tú hayas tenido hace tiempo y ante ese reto vamos a ponerle así el ejemplo me enfermé del cobre pero antes o en ese momento que me enfermé del cobre qué pensamiento sabía de preocupación que vamos a pasar si me muero si pasas y pasas y pasas y lo único que así es asustarme y darle más valor a leer no y de todo lo que yo había pensado ni siquiera el 0.1 por ciento ha pasado así es dejémonos de preocuparnos vivamos vivamos el día de hoy soltando y confiando de que somos un ser espiritual en estado infinito con infinitud de gracia total 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 lleno de felicidad de amor gracias pere gracias jenny y vamos a cerrar este espacio bendito mi queridísima en tus palabras de cierre bueno para el día de hoy entonces vamos a retomar esto que leyó jenny que dijo que dice en la parte 9 no dejemos que el marco nos distraiga vuelvo al dibujito si este dios este es el espíritu santo y este soy yo en donde está la conexión con dios en mi mente o en mi corazón está en mi corazón el momento en que yo le pido a dios que por favor o al espíritu santo en una expiación que por favor arregle lo que estoy viendo distorsionado en el cuadro y me lo cambia y me dé la visión correcta a dónde me la va a traer al corazón no lo limitemos queriendo que nos traiga esa visión correcta a la mente porque la mente es muy chiquita en comparación de todo esto entonces le va a quedar muy difícil poder explicarnos y el milagro no se va a ver hacer en la misma intensidad entonces la percepción correcta viene el corazón no nos enfoquemos en lo que estamos pensando enfoquémonos en lo que estamos sintiendo en mirar realmente la pequeña figura y el pequeño cuadro hermoso que está al frente de nosotros y témole todo el marco hagamos eso todo el día hoy por lo menos hoy mañana veremos si queremos seguir en lo mismo gracias a todos feliz fin de semana y disfrutemos este día los amo gracias jenny bella gracias te bella tus palabras de cierre de esta bendita lectura gracias si entendemos esa esa relación especial como la cuenta como la distinuimos esa dependencia así como yo ahorita me di cuenta de mi relación especial con mis lentes tratemos de darnos cuenta de las relaciones especiales que tenemos piensa en algo y ve el sentimiento que te da si te da un sentimiento de angustia preocupación algo así sobresalto de lo que sea en tu vida tienes una relación especial con eso entregas el al espíritu santo y deja que la santifique que significa que la santifique que va a cambiar el dolor que te causa la dependencia que te causa por felicidad por paz por armonía por seguridad si eres una persona celosa vas a ver que de repente dices no te la entrego espíritu santo te dejo esto que me duele que me angustia te lo doy a ti para que tú santifiques esta relación y de repente va a pasar más tiempo y tú no estás con la mente volando y si empieza a volar otra vez esto está entregado esto está trabajado lo dejo y situate y situate en tu instante santo y no permitas que nada te lo quite respira lo siéntelo como como nos enseñó jenny siéntelo aquí siento no dejes que tu mente avance y se avanza mi marido está con otra déjalo ir mi marido está con los amigos déjalo ir mi marido no está disfrutando conmigo déjalo ir te lo entregue te lo entregue espíritu santo eso es lo que vas a conseguir a cambio de tu relación especial una relación que te haga feliz no tengas miedo de soltar lo no tengas miedo te vas a sentir tan libre que que vas a decir que barbaridad o sea no estoy amarrada los agarrada los barrotes de mi angustia en preocupación todo lo suelto empieza a tener un campo amplio donde me puedo mover con libertad con tranquilidad con paz con seguridad entrega de aquí aquí quiero leer este pedacito que dice en el poder del cielo el amor de dios las lágrimas de cristo y la alegría de su espíritu eterno el poder son convocados para defenderte de tu propio ataque o sea todo el cielo está contigo todo el cielo está tu servicio del momento que tú decidas entregar esa relación especial inténtalo inténtalo este fin de semana te vas a sorprender de la paz que vas a sentir muchas gracias pere bella gracias 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 y yo quiero cerrar diciéndote que vas a imaginar ese ese cuadro que jenny habló que te hablo y que en el marco de ese cuadro cuando le pongas o ya no le des valor a leer dale valor simplemente al amor a la paz a la alegría a la felicidad a la abundancia llénalo ese cuadro ese marco lleno de paz de amor y ahí en el centro grande 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 le vas a poner al instante santo y cada vez que en tu mente llega esos pensamientos porque acuérdate que todo viene de un pensamiento es un pensamiento el que te va a dar esa energía llega un pensamiento sea cual sea que no te genera paz eso no es para eso no es la voluntad de dios acuérdate que todo viene de un pensamiento tú decides y tú eliges el día de hoy en ese cuadro le pones la luz o la oscuridad tú decidas y sea cual sea tu decisión igualmente te digo no es bueno ni mal simplemente disfruta y disfruta parece estamos acá para disfrutar muchas gracias pere gracias en y bella gracias a la vida gracias al amor gracias por este instante tanto gracias por estar aquí porque si tú sanas sanamos todos y muchas gracias de verdad gratitud total que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos y mañana nos encontramos con el capítulo 17.5 que dice la relación que ha sanado va a estar genial por favor recuérdame recuérdame mañana te esperamos y muchas gracias gracias pere bendiciones bendiciones y gratitud a cada uno de ustedes bendición suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo gracias a todos